¿Cómo estás? Rápido, corren las ruedas del ferrocarril. ¿Qué? Rápido, corren las ruedas del ferrocarril. ¿Estás invitando a Zayn o qué? No, estoy ensayando dicción porque la conferencia de prensa. ¿Cómo estás? Me queda bien camisa de la selección, medio sucia. Me la prestó. Antigua, muy antigua. Me la prestó. Quería ver si... Ya tengo gafas, tengo... Porque ya estamos aquí. Ya estoy en mi posición. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen gusto, felicidades. Felicidades, muy bien, ¿todo bien? Todo bien, felicidades. No se me ha olvidado por tu vez. Parabéns, para vos. Parabéns, para vos, señor. ¿La puerta? Ahora sí eres verde. ¿Rula? ¿Reventador de técnicos? No, con Héctor sí me llevo bien. Conozco desde hace muchos años. ¿Desde cuándo? Por... Hace bastante. ¿Desde Chivas? No, desde el Atlas. ¡Ah! Desde que no tenías ni bigote. Desde que llegaste al Atlas. Yo sí ya tenía bigote, tú no. Pero no se lo dejaba o no le salía todavía? No me salía todavía. Yo siempre lo he tenido por un lado. Me tocó recibirte cuando te trajo Nicola Gravina. A ver. ¡Ah, cabrón! Ni me acordaba de Nicola. ¡Gravina, sí! Él te trajo Nicola Gravina. Sí, claro. ¿Brasileño? Llegamos al descenso ese año, ¿acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, es que le va la... Naturalmente. ¿Qué te han comentado los hombres fuertes de la Federación? En este caso, Decio Cantú, Baños, Efeín. Yo con Decio me llevo bien naturalmente. Decio me comentó que por aquello de los partidos moleros solo va a haber un comercial, después de cada partido, que va a ser de mole Doña María, por partidos moleros, ¿eh? Un chiste medio mamuco. Sí, sí, bastante. Cantú me pidió consejo de por qué la caída del pelo y del bigote, que le salga bigote de la Cantú, me dijo, ¿cómo tienes tanto pelo a tu edad, tú, y acá con la prótesis? Y Santiago Baños me dijo que si podía opinar en las convocatorias. Le dije, no, no, chamaco. Porque nadie, imagínate, es mi jefe y tiene 15 años. ¿Cómo va a ser jefe de Tuca si tiene 30 años, Tuco? ¿Cómo crees? Sí, la verdad. Tuca lleva 40 años en fútbol mexicano, ¿sí o no? Sí, pero ¿por qué no convocaste, por cierto, hablando de este tema, a los hermanos Dos Santos? Porque dije, de los Dos Santos, el único que se acuesta a Tempano y que no sale de fiesta es Ciciño. Entonces, Ciciño sí voy a convocar Ciciño. No, soy yo. Yo soy Luis Roberto, a veces Dos Santos. Ah, Dos Santos, claro. Dos Dos Santos, Ciciño, y tú vas a acuerpo técnico, que ustedes dos sí se acuestan de pano, no sale de fiesta y todo lo demás. Oye, ¿tú, Tuca eres el único naturalizado en la selección? Es para ser el líder de los naturalizados, nada más voy a ser yo. No voy a llamar naturalizados, ni gente que esté en mal momento, como masa. No, se lo convocaste. No, sí lo convocaste. Ah, sí, ¿como qué, masa? Ay, perdón, esto es un error. Bueno, Ochoa, Corona, todos ellos que no están en buen momento, no voy. Ochoa, ¿el consentido? Consentido, por eso no convoco, naturalmente Tuca no tiene consentido. O sea, esto es sin sentido. Sin sentido, no tiene consentido, sin sentido, lo de... ¿cómo ves? Corona, ¿a poco va? Corona, pues, es que Corona está en mal momento con Cruz Azul, ¿sí o no? Pero tienes al Tecatito. Ahí está, no tengo Corona, tengo Tecate. Equilibrio. Y tienes al Chicharito que está brillando en el Manchester a pasos agigantados. A ver, ¿y qué consejo te dio Miguel Mejía Barón? Mira, Miguel Mejía Barón me dijo que sí aceptaba el puesto porque le deben una lana del 94. A él y al cadáver, me dijo, sí, yo acepto el puesto. ¿El cadáver? Sí, a él y al cadáver le deben una lana del 94 y me dijo que me dio el consejo que no me quedara con los cambios.